En la mayoría de las asambleas hemos tenido tiempo de leerlas, ahora voy a pedir al Padre Arón, que es el que nos ha hecho el favor de hacerlas, nos haga una síntesis de lo que ha ocurrido desde las 9 hasta este momento. Paciencia. Titulamos este encuentro Epifanía de Creatividad Pastoral y de Vida Teologal, Foranía de San Andrés Tusto. Villacomobo, en Veracruz, en el Salón Pastoral La Quinta de esta entidad, se efectuó la Asamblea Iglesial de la Foranía de San Andrés, donde se dieron cita 106 laicos, 11 sacerdotes, dos diálogos y un seminarista. La presencia de las 9 parroquias, a saber, la del Sagrario Catedral Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora de Guadalupe de Tilapa y de San Andrés Tuxla, la Sagrada Familia, la Inmaculada Concepción y San Antonio de Padua de Villacomobo, y la de Inmaculada Concepción de San Andrés Tuxla Veracruz, San José y la Naciente Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, el Abrevadero Veracruz. Este evento se realizó con la finalidad de presentar la programación pastoral correspondiente al año 2016 y fue presidido por el Padre Ramiro Maxi, quien colabora como morario de este terruño eclesiástico. Se contó con la distinguida presencia de Monseñor Fidencio López Plaza, quinto obispo de la diócesis de San Andrés Tuxla. Inició a las 10 de 20 de la mañana con la Santa Eucaristía, donde el obispo expresó en su homilía. Por gracia de Dios estamos ya en la última asamblea de pastoral por foranías. Estamos agradecidos por las ocho asambleas que han sido una verdadera epifanía de creatividad pastoral y de vida dialogal. Reflexionando a Lucas 18.10 dijo, dos personas, dos modos de orar, dos maneras de programar. Dos personas, el fariseo y el publicano. El fariseo hombre respetado por sus conocimientos que fue exhibido públicamente por Jesús debido a su hipocresía. El publicano considerado como traidor por ser recaudador de impuestos al servicio de robo. Por tal razón, eran los repudiados de la sociedad. Dos modos de orar. La parábola del fariseo y el publicano es una mina de sabiduría. A primera vista, parece más elevada la oración de acción de gracias que la oración de petición. También parece más elevada lo que uno hace en favor de los demás que aquella en la que pide por sí mismo. Sin embargo, ante Dios, lo más importante, dijo el obispo, es hacer la oración que a uno le corresponde. Y recalcó, los pecadores no tenemos más remedio que suplicar llorando el perdón. De aquí surgen también dos modos de hacer programación de la vida y de la pastoral. Dos modos de programar. Como dijo San Agustín, dos amores quisieron construir dos ciudades. El amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo y la de mundo hasta llegar al desprecio de Dios. El evangelio presentó al fariseo de pie. Moralmente parece bien llegado hasta la bolsa, pero le faltaba lo principal, el espíritu. El publicano, por su parte, se ubica en el punto de partida de toda programación pastoral, en la que ahora se llama la conversión personal y pastoral. Como dice el documento de aparecida, una pastoral de conservación o una pastoral decididamente misionera. Dos personas, dos modos de orar y dos modos de programar. Al finalizar la misa se procedió a la presentación de los planes y programas de pastoral en dos bloques, uno de cuatro y el otro de cinco. Destacando sus reseñas históricas, sondeos de la realidad, sus objetivos y como han de trabajar las cinco prioridades que está pidiendo la vicaría de pastoral en Nuestra Dioses. Señalamos que el padre Miguel Pajranca, Ramiro Paz y Maximino Montiel puntualizaron esencialmente las cinco prioridades que se pedían. El padre Héctor Flores precisó en su modo de investigación de la sociorrealidad política y económica. Destacó la intervención del padre Ignacio Castineira Mendoza por presentar una parroquia pobre, carente de mucho, pero con el entusiasmo y la alegría de impulsar la infraestructura material y pastoral de su parroquia, las prioridades y sus urgencias. Al finalizar la ponencia, un señor escuchó la opinión de un laito que dijo, ahora se está trabajando con conocimiento de causa en la planeación. Un señor empezó a la foranía diciendo, la foranía es una sorpresa y exhortó a poner en marcha lo que se ha dicho, agradeció a los participantes. Padre Anón. Tenemos la intención de publicar las ocho actas que se han levantado de las asambleas para que tengan una idea de lo que ha ocurrido en esta hermosa experiencia de las asambleas para presentar la programación pastoral del año 2016. Bien. ¿Qué les parece si se ponen de pie? ¿Por qué? Les invito a recordar el Evangelio de este día y esos dos modos de orar y como el publicado, a reconocer los necesitados de Dios y a pedir a Dios humildemente su amor y su misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Felicidades, excelente trabajo. Bueno, Efraín, puedes pasar por acá, puedes pasar. Miren, vamos.